El candidato dice, trabajadores de Banco Falavela, ¡viva! ¡Alba, compañeros! Aunque es poco común ver a trabajadores de un banco privado protestar en las calles, estas personas que laboran en el Banco Falavela decidieron realizar un paro de 24 horas a nivel nacional, tras no llegar a ningún acuerdo con los directivos para que se respete el pliego de reclamos que presentaron en su momento a fin de mejorar sus condiciones laborales. Lamentablemente hemos tenido que llegar a este término por el impasse que hemos tenido ya con las negociaciones. Entonces, para nosotros es duro llegar a este extremo, pero también tenemos que hacer valer nuestros derechos. ¿Quiénes son trabajadores? Trabajadores directos. La mayoría de nosotros tenemos más de 6, 7 años trabajando en la institución. ¿Qué pasa si han sido despedidos? Despedidos no, pero hemos presentado un pliego de reclamos, un pliego para ver cómo solucionar algunas necesidades que necesitamos. Además de solicitar el incremento de salarios y mejores condiciones laborales, los manifestantes solicitaron que se mejore el clima laboral dentro de este banco debido a que existiría cierto hostigamiento por parte de los directores regionales, quienes no respetarían los derechos de cada uno de los trabajadores. Agregaron que a nivel nacional son 150 las personas afiliadas a este sindicato. Un paro de labores por el día de hoy. A nivel nacional somos un promedio de 150 trabajadores y acá en la ciudad somos un promedio de 30, 35 que estamos... ¿Cuál es el clima laboral? ¿Se habla de hostigamiento por parte de los directores? Muchas cosas más. No todo se maneja de esa manera, pero hay otras cosas más que también queremos que se mejoren, ¿no? Porque dentro del clima laboral es un clima familiar y eso es lo que nosotros deseamos. Los mencionados trabajadores dieron plazo hasta el día lunes para que se solucione esta situación, de lo contrario tomarán otras medidas más radicales a fin de hacer respetar cada uno de sus derechos como trabajadores. Esperan además contar con el apoyo de otros de sus compañeros, quienes aún no se han afiliado a este sindicato. Nosotros pensamos que el día lunes ojalá que el banco quiera ya conversar directamente con nosotros nuevamente y ver qué solución le damos a esto, ¿no? ¿Caso contrario? Caso contrario ya a nivel dirigencial y a nivel nacional veremos qué vamos a tomar en cuenta nosotros. ¿Cuánto gana y en cuanto es el aumento que está haciendo? Bueno, eso lo estamos manejando ya internamente. Gracias por ver el video.